Rocío Flores revela la suma de dinero que ha recibido en su trabajo. La joven trabaja en una innovadora empresa de nutrición. Encantada con su trabajo, así se muestra Rocío Flores, que desde hace poco más de un año se dedica al mundo de la nutrición en una empresa online. La hija de Rocío Carrasco se dedica a asesorar a personas que desean bajar de peso y cambiar su estilo de vida. Un negocio que gestiona principalmente a través de las redes sociales. Si bien es cierto que es muy habitual ver a la nieta de Rocío Jurado explicando los beneficios de su método de adelgazamiento. Este martes la joven ha revelado uno de sus secretos mejores guardados, su sueldo. Trabajando desde casa a través de internet, Rocío está logrando ingresar un sueldo digno a sus cuentas. Postura que se aleja a la de muchas hijas de que optan por entrar en realities o protagonizar portadas de revista. Una elección que de momento la joven ha rechazado. Mi sueldo más bono de 2.400 euros, escribe Rocío en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde aparece con el cheque en la mano. Este bono es el reflejo de mucho trabajo, de mucho sacrificio, mucha ilusión y ganas. Por supuesto, mi equipo tiene mucho que ver en este ascenso. Así que equipo, os quiero. Juntos a lo más alto. Añade la hija de Antonio David Flores. Parece que la vida le sonríe a Rocío Flores, que además de gozar de estabilidad sentimental junto a su novio Manuel, ha logrado encaminar una carrera profesional que empieza a dar sus frutos. Una buena racha que comparte con su padre, con quien está muy unida, y en la que parece no existir ningún tipo de acercamiento con Rocío Carrasco. Una relación madre e hija que lleva años rota y envuelta en un halo de misterio. Y hasta aquí la noticia de la hija de Rocío Carrasco. Comenta la noticia y suscríbete si no estás suscrito. Y como siempre muchísimas gracias por estar ahí.